La violencia, la inseguridad y el desempleo provocó en Nicaragua una migración masiva hacia Costa Rica. Según la Organización de Naciones Unidas, solo en el vecino país del sur, al menos 23.000 nicaragüenses intentaron obtener asilo por la crisis en el país. Para el sociólogo Cirilo Otero, esta fuga de capital humano traerá graves consecuencias al rendimiento productivo de las empresas. Bueno, las empresas se deterioran y yo no sé si vos has observado, pero la tendencia en el caso de Nicaragua es que las empresas se han trasladado a Honduras, a Guatemala y a Costa Rica para continuar ellos en su proceso de producción. Incluso hay algunas que se han ido a México sin detener el nombre, no quiebran, pero esas empresas se van a otros países para continuar trabajando en el marco de los tratados comerciales, etc. Entonces, lo que estamos perdiendo en Nicaragua, la base económica de Nicaragua lo que pierde son procesos empresariales, procesos de inversión y procesos de reproducción de bienes de capital. Se esperaba que este año el crecimiento económico de Nicaragua crecería en 4.5% a 4.7%, pero la actual crisis generada entre los meses de abril, mayo y junio ha reajustado ese pronóstico a cifras negativas. En el primer trimestre del 2018 ya la economía nicaragüense venía desacelerándose, o sea, estábamos más o menos como en un 3,2% de crecimiento perspectivo para el 2000 año, digo, para todo el año. Y ahora, con esto que ha sucedido desde abril hasta nuestro día, pues la tendencia es a que no haya crecimiento, que es un crecimiento negativo que le llaman los economistas, y posiblemente va a ser de 1,7% negativo, o sea, hacia atrás de 1,7% o de 1,8% el crecimiento que se va a registrar. A falta de capital humano capacitado, las empresas recurrirían a contratar personal con poca o nula experiencia, generando bajos rendimientos productivos, lo que implica que las empresas serían menos sostenibles. Jimmy Romero, VozTV.